En nuestra pasada visita al estado de Arkansas conocimos a un grupazo, Realidad del Norte, que nos explicaron un poquito más con respecto a sus objetivos, sus ilusiones, la música que graban y lo más importante, su conexión con el público mexicano. Bueno, para mí eso significa mucho de estar compartiendo con todos mis compañeros, a pesar de que somos de diferentes estados de la República Mexicana, y pues gracias a Dios nos hemos sabido llevar muy bien y pues yo creo que más que nada son personas muy responsables, todos somos muy responsables y yo creo que cada uno va desarrollando lo que el estormento que le toca tocar, yo creo que siempre está dedicado al 100%. Lo más importante de una agrupación es la promoción, la promoción y un buen tema, un buen tema y yo creo que más que nada, pues yo creo que tocando puertas como todos, llegando a diferentes lugares, gracias a Dios que aquí donde estamos nosotros, en el centro aquí que se llama el estado de Arkansas, pues hay muchos lugares muy buenos donde nos apoyan bastante y gracias a Dios que ya estamos entrando a otros estados y bueno, ya nos hemos visto a nivel nacional, aquí en Estados Unidos también y ahora que entramos a México, pues yo creo que también queremos conquistar el público de México, si Dios quiere con nuestras canciones, traemos canciones muy bonitas que esperamos que les guste y pues esperamos el apoyo de toda la gente de México, si Dios quiere y pues yo creo que los vamos a dejar ahí con todas las canciones que van a escuchar de sus amigos de Realidad del Norte. Realidad del Norte. Mi nombre es Anastasio Martínez y toco el bajo eléctrico aquí con Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña. Todas las ciudades son importantes para el grupo, cualquier ciudad, sea grande o pequeña, porque Realidad del Norte, donde quiera que vamos, nos han recibido bastante bien. Nos han recibido bastante bien. Tenemos seis años en la agrupación y andamos echándole muchas ganas y pues claro que sí, promocionando nuestro disco que viene siendo el volumen número 4 y ahí se los encargamos mucho y saludos a toda la gente del Estado de México, de Estados Unidos, de todos los lugares que nos miren, ahí les mandamos un saludo a toda esa gente. Pienso que van a estar contentos, de hecho, ellos me apoyan al 100, toda mi familia, todos mis amigos, es un ranchito porque es un ranchito y bien contentos con ellos también. Mi estado se llama Durango y mi rancho se llama San José de la Vinata, San José de la Vinata, San José de la Vinata. Todos tienen algo cómico, tienen algo que les gusta mucho, jugar, cuando es cosa seria, estar serios también, con lo que se está haciendo, es la responsabilidad también, son muy responsables todos, son muy responsables todos. Realidad del Norte es toda una realidad, no solamente en el Estado de Arkansas, en el Estado de Oklahoma y en el Estado de Missouri, también en el Estado de Texas, en el Estado de Washington, en California y en muchas partes más. Te deseamos muchas felicidades a este grupazo Realidad del Norte.